¿Cuáles son los pasos a seguir de Tini? Sé que se viene algo muy fuerte, muy lindo y solidario, que es lo más importante, porque para los chicos sos un referente y acercarlos a estas cosas también está bueno. Está buenísimo, ¿no? Porque quizás, nada, un chico, una chica o la persona que sea, tenés algo ahí en tu cuarto que quizás ni te das cuenta, pero si sos consciente, podés hacer feliz quizás a un niño, ¿no? Entonces, este 20 voy a hacer un show, la entrada es gratuita, pero la condición para poder entrar es llevar dos o más juguetes para donar, porque al día siguiente yo voy a estar haciendo un show en la Villa 31. El 20 es en el Teatro Porteinío. Ahí en Cerrito y La Valle. Mirá, perfecto. Al lado del Teatro Colón. Ahí hay que llevar, bueno, sus juguetes para poder entrar a ver el show y al día siguiente, una vez que se recoblen todos esos juguetes y un montón de gente también que se sumó más allá de lo que es el show, vamos a ir donándolos. Y al día siguiente, el 21, para festejar el Día del Niño, voy a hacer un show en la Villa 31. La verdad es que estoy feliz porque me dieron la posibilidad de mostrar la ropa no a través quizás de una foto, sino a través del movimiento, de bailar. Viste que las fotos son casi todas con movimientos y aparte hay un video editado cuando vos entrás al local y en la página en donde yo estoy bailando y mostrando la ropa, luciéndola desde otro lugar. Y creo también que eso estuvo bueno. Lo has probado con otro diseñador y eso, ¿te ves en un futuro como haciendo pasadas? ¿De modelaje? Sí. Yo nunca te voy a decir que no antes de quizás alguna propuesta o algo que suceda, entonces no puedo decirte que no. Pero no sé si me imagino siendo así modelo, viste, siendo toda la pasarela. También sé que el mundo del modelaje es difícil, complicado. ¿Cómo va este camino, este cambio de Violeta a Tini? Esto es un paso también en este camino. Va bien. Estoy con un montón de cambios emocionales. Porque también creo que también es la edad de los 19 años en donde uno empieza a crecer. Yo no solamente en mi trabajo, sino también con mis papás en la forma de pensar, en como ir formando tus pensamientos, lo que querés decir, el mensaje que quiero transmitir. Como que son un montón de cosas que están empezando como a romperse en el buen sentido, viste, y a probar y a ver que sí, que no. Entonces estoy como en ese cambio emocional un poco fuerte. Está sola. Ponele. Hay alguien. Mirá, mirá al de atrás. No sé, no sé, no sé. Te pedís tomártelo más calma de eso después de la exposición. Bueno, también salí con una persona que era conocida, también el mismo target público debe haber sido fuerte. Y aparte fue muy fuerte porque aparte justo estaba como en el momento de Violeta, viste, que fue como en el momento ese. Después fue muchas cosas en el fondo, porque no era Peter nada más, sino lo que significaba Peter salir con vos. Y vos con Peter. Claro, creo que fue como de parte de los dos, fue mutuo. Y bueno, fue también un cambio como qué, qué, dónde, qué, cómo. Pero bueno, ahora estoy, bueno, ya nos separamos hace bastante tiempo. Y estoy como. ¿Me estás apostando de nuevo? No, no sé si estoy apostando. Estoy bien, estoy tranquila. ¿Has sufrido por amor? ¿Qué? ¿Has sufrido por amor? ¿Sabes qué? Gracias a Dios, tuve, bueno, Peter, ¿no? Fue una persona tan buena persona que en ese sentido de que haya pasado algo malo entre nosotros dos, la verdad, gracias a Dios no sucedió nunca. Pero porque, no lo digo por eso, sino lo digo por lo que veo, por mis amigas, por las situaciones que veo con mis amigas o con la gente con la que trabajo, que sufren. Entonces digo, yo no quiero pasar por eso. Yo quiero elegir bien, conocer bien a la persona y después ir de a poco. Un poco más tradicional quizás. Pero cuido mi corazón. A veces se arman, digamos, peleas que vos estás fuera de eso, son de fans. Real estoy afuera de eso. Ya está, ya está, ya aprendí, ya está, no me voy a enganchar. Porque me hace mal, a mí no me hace bien. No es que me haga lo mismo. Entonces prefiero no leerlo, no engancharme y dar lo mejor de mí. Gracias. Para la gente que me quiere escuchar y tiene ganas. Bueno, gracias y que a través de las redes sociales vamos a seguir viendo tus pasos con estos shows, con este gran cambio de Tini. Lo mejor, Tini. Muchas gracias. 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 Gracias.